¿Por qué late nuestro corazón? Late cuando gritas de emoción. Late cuando vemos el desarrollo. Late con tus grandes emociones. Late cuando cumples tus sueños. Porque latir es sentir. Cheque TV. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en Cheque TV. El programa que cada semana les informa acerca de los proyectos diseñados para nuestros clientes Cheque, los cuales buscan llevar el sentir de una empresa que apuesta al desarrollo de Caldas y Risaralda. Los invitamos para que demos la bienvenida al nuevo año, que ya llegó con nuevos retos para siempre brindarles un excelente servicio. Por eso arrancamos un 2012 cargados de buena información relacionada con nuestra empresa, dirigida a todos ustedes, nuestros televidentes de Cheque TV. Y precisamente hoy les hablaremos acerca del espectáculo de luces que iluminó el cielo manizaleño, el show de juegos pirotécnicos que está a cargo de nuestra empresa y que engalanó la 56ª versión de la Feria de Manizales. Además, hablaremos de varios temas que son de interés general para toda la comunidad, como son los relacionados con la suspensión del servicio de energía, los costos de reconexión y los puntos de atención que Cheque tiene distribuidos por la ciudad. Bienvenidos. Y en el marco de la 56ª Feria de Manizales y por octava vez consecutiva, Cheque realizó el pasado 5 de enero un evento que engalanó a Manizales con una noche que se vistió de luces y colores, para el deleite de propios y visitantes. Como todos los años, Cheque se une a la celebración de la Feria de Manizales, llenando de colores el cielo manizaleño con su ya tradicional y espectacular show de juegos pirotécnicos. Yo soy visitante a la Feria de Manizales y vengo desde Tame Araú. Ah, no, esto es un espectáculo muy elegante y para los turistas, en muchas partes no se ve, y pues para uno no es novedad, pero sí es algo muy, muy bonito. Sí, muchísimas gracias a la empresa que trajo, esto y para bien de todos los turistas. Bajo una noche fresca, este bello espectáculo de luces le dio a Manizales un rato agradable en su séptima versión de juegos pirotécnicos organizados por Cheque, el cual duró alrededor de 40 minutos. Yo vine a ver los juegos pirotécnicos con mi abuela, con mi papá, con mi mamá y yo. Yo vine al cielo, muchos juegos pirotécnicos muy lindos. Y muchas cosas que explotaron y brillaron. Muchas gracias por poner esas luces allá en el cielo. Este año los juegos pirotécnicos fueron contratados por Industrias Martinicas El Vaquero, una empresa manizaleña con sede en Bogotá, que cumplió cabalmente con todas las pólizas de seguridad para la realización de este evento, garantizando así la responsabilidad de Cheque para con sus clientes y regalando el show de luces en estas festividades, cautivando a propios y visitantes con un espectáculo para compartir en familia y entre amigos. Contribuyendo, por supuesto, a hacer de las ferias de Manizales las mejores de Colombia y motivando a las personas para que asistan a los eventos y actividades en las que Cheque se vinculó para el deleite de todos los manizaleños, caldenses y visitantes que asistieron a la versión número 56 de la feria más famosa de América. La Dorada, tierra de gente buena, pujante, trabajadora y sobre todo, en La Dorada, los legales con la energía, somos más. Una campaña de la Alcaldía de La Dorada y Cheque, Grupo EPM. Otro tema del día es recordar a nuestros clientes Cheque lo que debemos tener en cuenta al momento de estar en mora con el pago de la energía eléctrica y después de que nuestra empresa haya suspendido el servicio. No olvidemos que el cliente debe solicitar la reconexión del mismo. Este proceso tiene un costo, pues nuestra empresa debe desplazar personal técnico hasta el lugar para hacer la reconexión y de esta manera al cliente se le habilita nuevamente el servicio de energía eléctrica. Nosotros tenemos una actividad cíclica que es la suspensión de servicios. Eso lo hacemos en cada uno de nuestros municipios donde tenemos cobertura y lo hacemos por un control que nos obliga el tema de ser servidores públicos y efectivamente lo que trasciende de ser una empresa cuyo recurso es absolutamente público. De hecho, la actividad de suspensión la generamos mensualmente en todos los ciclos de facturación que tenga la empresa. De hecho, es una actividad que tenemos que ejecutar y la hacemos cada vez que el cliente tenga una morosidad y normalmente es cuando cumple ya sus dos facturas sin pago. Hay temas que tienen que ver con el contrato de condiciones uniformes y uno de ellos tiene que ser con el uso indebido del servicio. Puede generar la suspensión del servicio. Proporcionarle a otra persona por otros medios el servicio para el cual no fue matriculado. Es decir, cuando hay un cliente que de pronto tenga su servicio suspendido o no ha matriculado con nosotros el servicio, pues efectivamente si alguien por medio de un cable o de una acometida o un cable duplex le presta servicio a esa persona, pues nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Entonces, en ese sentido también es preciso suspender el servicio. También cuando las condiciones técnicas por las cuales se contrató el servicio no se están cumpliendo a cabalidad. Es decir, si usted tiene un servicio que contrató como residencial y allí estableció una carga mucho más grande que la que nos matriculó, también habría la posibilidad de la suspensión del servicio. Normalmente en esas suspensiones hay una comunicación anterior con el cliente, informándole de la anomalía que está presentando. No hacemos una suspensión sin haberle hecho un aviso inicial. Estrategias, muchas. En los últimos tiempos hemos trabajado en lo atinente al uso racional de la energía. Sí, hemos establecido unas campañas muy importantes en ese sentido porque a nosotros más nos interesa un cliente que sepa consumir antes que un cliente que consuma mucho y que aquella energía no la pueda pagar. Entonces es en ese sentido donde hemos establecido estrategias muy orientadas al uso racional de la energía. Y en los diferentes municipios donde hemos establecido, donde tenemos relación, pues hemos hecho una gran cantidad de talleres con los líderes comunitarios, con los vocales de control, con los mismos usuarios, informando la manera como se hace un buen uso del servicio de la energía. Sin embargo, cuando una persona cae en esa dificultad de no poder cancelar su servicio, pues también tenemos unos planes de financiación muy importantes que tienen que ver con las financiaciones para los clientes. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, aquellos clientes que sean propietarios de vivienda, les permitimos financiar hasta el 90% de su factura solamente con una cuota inicial del 10% puede financiar su factura y evitar la suspensión del servicio. Con nuestros inquilinos, o sea, con clientes que sean inquilinos y que pretenden hacer una financiación, soportamos hasta el 70% de la factura, o sea, financiamos hasta el 30% de su factura. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente una vez en el año puede hacer esa financiación. ¿Por qué no somos más laxos en ese sentido? Porque tenemos que proteger también al dueño del predio. Es decir, de ninguna manera nosotros podemos generar financiaciones sin ton ni son cuando en últimas quien pudiera llegar a responder sería el propietario del predio. Todos nuestros puntos de atención se encuentran distribuidos estratégicamente en los municipios de Caldas y Risaralda para facilitar que el cliente se acerque a nuestras oficinas y así pagar oportunamente la factura de energía. De igual manera, en estos puntos se despejan dudas acerca del seguro RSA, los planes de financiación social con los diferentes almacenes con los cuales la CHEC tiene convenio para la compra de electrodomésticos y otros. Bueno, normalmente nosotros tenemos convenios y en la factura ustedes lo pueden observar la cantidad de bancos donde recibimos nuestras facturas. Es claro que normalmente nuestros clientes buscan las oficinas de la CHEC cuando tengan de pronto un periodo vencido y procuran siempre el pago en dichas oficinas. Y además, como tenemos un servicio que ha mejorado notoriamente en el sentido de que ya tenemos más cajeros y hay más fluidez, pues normalmente prefieren los puntos de atención, pues son puntos que facilitan mucho el pago porque hay mucha rapidez. Sin embargo, pues es claro que los clientes tienen que conocer que en los bancos y en la cantidad de convenios que aparecen en las facturas pueden hacer el pago de sus facturas cuando las mismas están al día. Otro tanto por los medios electrónicos que hoy por hoy son tan reconocidos en la manera de pagar. Normalmente tenemos una cantidad de horarios muy amplia. La carrera 24 hoy por hoy tiene un horario inclusive superior a una gran cantidad de oficinas porque nosotros estamos cerrando a las 6 de la tarde. Si tú observas la gran cantidad de oficinas de cualquier tipo, estás cerrando tipo 4 y media, 4 de la tarde. Nosotros tenemos un horario normal extendido hasta las 6 de la tarde. Ese es, digamos, uno de los beneficios que hoy por hoy tenemos en la oficina principal, que es la carrera 24. De resto, en el resto de jornadas tenemos unas jornadas normales de lunes a viernes y de inclusive incrementando los días sábados. Los días sábados también atendemos en horas de la mañana de 8 a 12. Por eso hacemos el llamado a toda la comunidad para que estén al día con el pago de la factura y así evitarse futuros inconvenientes. Hablabas de un punto, Paula, que es muy importante y es el tema del costo de la reconexión, porque es uno de los grandes temas que nuestros clientes valoran alrededor de la relación que tienen con Cheque. Y dicen, cierto, que el costo de la reconexión es alto, que les parece salido de la realidad. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy particular. Los costos relacionados con la actividad de cartera, los relacionados con la recuperación de los dineros, esos costos tienen que estar asociados a la actividad que nosotros desarrollamos. Es decir, para Cheque no genera un beneficio adicional, ni tiene una rentabilidad, ni tiene una utilidad, el hecho de ese costo de reconexión. El mismo es un valor promedio ponderado de lo que nos vale la actividad realizada en todos los municipios donde tenemos que generar actividad de cartera. Esto quiere decir, como para dar más claridades, que lógicamente una actividad de suspensión en un municipio bien lejano, con un ejemplo, Samaná, zona rural, vale igual la actividad de reconexión que el valor que pudiera generarse en el municipio de Manizales donde hay más cercanía. Lógicamente, el valor sería mucho más económico en Manizales que en Samaná, pero los principios de equidad que nos genera la ley 142 nos ofrecen que tengamos que tener equidad en ese sentido. Por tanto, los valores que generamos allí tienen que ser valores promedios para que haya igualdad en toda la población en el tema de la cartera morosa. Y hoy en Nuestros Dramatizados veremos consejos y muchas formas de hacer un uso eficiente de la energía eléctrica para el beneficio de todos, porque deben saber que tanto Check como sus clientes tienen deberes y derechos. Los deberes de la empresa son derechos de los usuarios. Los deberes de los usuarios son derechos de la empresa. Para más información, visite nuestro portal en Internet www.check.com.co en el link Comunidad. Estar conectada a la red sin tener ningún tipo de medidor... Tío, tío, ¿me puedo ayudar con una pregunta? Sí, mija, ya voy. Ay, a ver, ¿qué quiere esta muchacha? Tío, mamita, ¿qué pasó? Tío, es que me pusieron aquí, estoy haciendo un taller de colegio. Tío, es verdad que uno está conectado sin medidor ni haber solicitado el servicio de Check, eso se castiga a fijarse lo que usted sabe. Claro, mija, a ver, yo le explico. Lo que pasa, mamita, es que la energía eléctrica es un bien público. Quiere decir que nos pertenece a todos. Si alguien roba energía, no solo le roba a la empresa, nos está robando a nosotros también. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando se hace una conexión de manera fraudulenta o se hace una conexión errónea sin las especificaciones técnicas que maneja la empresa, se corre el riesgo de generar daños en los electrodomésticos de las casas vecinas. Imagínate, pues, que yo me ponga ahí a conectar erróneamente y le dañe la lavadora a la señora del lado. Y eso es una falta grave. Al hacerla, incurrimos en un delito y los delitos se castigan o con multas o con cárcel. Ah, no, bueno, tío. ¿Algo más, mamita? No, no, todo está muy claro. Venga, ya le he dicho. Tío, pero me dicta otra vez, por favor. ¿Qué? Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo te hubo hoy? Tío. Tío, me puedes llevar con una tarea del colegio. A ver, mija, ¿cuál es la tarea? Una pregunta más rara, tío. Vean. Es verdad que es ilegal hacer una derivación a la cometida para que no cuente energía a través del medidor. Claro, mija, es verdad y es ilegal. Eso es lo que se conoce como hacer piratería, es decir, robar energía, poniendo un puente que evite que el medidor contabilice los kilovatios. ¿Y qué viene siendo eso de la cometida? Vija, vea, es muy fácil. La acometida es el cable que llega al medidor. Tú ves los cables en la calle. Ahí viene un cable que entra al medidor. Esa es la acometida. Esa energía pasa por ahí, se mide. Por eso se llama medidor. Mide los kilovatios que entran a consumirse dentro del hogar. ¿Qué es lo que hacen los piratas? Cogen la acometida, o sea, el cable que viene con la energía, y le hacen una trampita. Le tiran otro cable hacia el cable que va allá para la casa. Así la energía no pasa a través del contador y eso es fraude. Yo hace ocho días le expliqué muy clarito que era ilegal, porque es que la energía es un bien público. Y si le hacemos trampita al bien público, le estamos robando a la comunidad. Y eso no es correcto. Y eso se castiga con... ¿Con multa o con carcilla? Exactamente, mi hija. Bueno, Lina, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Yo le agradezco. Con mucho gusto. Feliz día. Igualmente, hasta luego. Bueno, mucho gusto. Ay, buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Buenas, muy bien. ¿Cómo está? Ay, muy bien. ¿Cómo está? ¿Usted me puede hacer un favorcito? Claro, con mucho gusto. Ay, mire, es que cómo le parece que me cortaron la luz. Y necesito ver si usted me la reconecta, ¿sí? No, señora, me da... ¿Usted no es de Cheque, pues? Mucha pena, sí, soy... Vengo de Cheque Certificado. Qué pena con usted, pero es que no puedo, no estoy autorizado para hacer ese tipo. No, mire, mire, yo esta tarde, esta misma tarde, voy a ir a pagar la factura. Y, pero, ¿usted cómo es de Cheque? Usted me la reconecta y sí, hágame el favor. No, no, bueno, así usted vaya a pagarla, usted ya directamente llama a Cheque para que le hagan la reconexión. Pero yo no estoy autorizado para eso. Bueno, y si yo le pago a usted o, bueno, así hacemos alguna cosa. Ay, ayúdeme, ayúdeme. Mire, señora, así usted me pague, tiene que ir a Cheque, para que le hagan la reconexión y allá le asignan quien la venga y la reconecte, ¿sí? Ay, pero por favor, ay, hágame ese favor, señor. ¿Quiere que le diga algo? Eso es ilegal. Pero, pero... Es ilegal. Me disculpa, con permiso. Pero, pero, ay, ay, si ve, por no pagar. Villeparse, ¿qué? Los veces de cable nos dan un billete largo. Uy, sí, sas. El antero nega el concepto de vigilancia. El antero nega el concepto de vigilancia. ¿Qué está mirando? ¡Bua! ¡El puro fue él! Alejo, mira lo que está pasando. Eso está muy raro. Sí, rico. ¿Llamamos a papá? Sí, dale, llama. ¡Va! ¿Qué pasó? ¡Venga! ¿Qué hubo un hijo? ¿Qué pasó? Vea, eso está al extraño allá. ¡Puro mal! 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 Muchos muchachos no tienen uniforme. Esos no son de la Checa. No, llamemos ya al 115. Esos deben estar robando cables. Sí, buenos días Cuéntenme, ustedes están en el barrio haciendo alguna revisión de cables Lo que sucede es que hay unas personas que no están con uniforme de cheque Y se ven sospechosas Hace más o menos 15 minutos Ah, bueno, gracias Entonces manden a alguien porque yo creo que se van a robar unos cables No señorita, a ustedes muchísimas gracias ¿Sí ven mijos? Esos muchachos no son de cheque Yo sí los veía como sospechosos Pero ya vienen funcionarios a resolver el problema Vea muchachos Lo que ustedes acaban de hacer es muy importante Toda esa infraestructura que tiene cheque instalada en las calles Es de nosotros y la tenemos que proteger Porque es nuestra responsabilidad ayudar a que toda la infraestructura cheque Que nos brinda el servicio de iluminación la protejamos Yo los quiero felicitar porque eso es lo que tenemos que hacer Denunciar Un grupo de valientes Cruzó los andes Y nos dio la libertad Un grupo de gladiadores Desafió la historia Y nos sacó el alma del pecho Un grupo multicolor Se escuchó en Europa Y cambió el ritmo de muchas vidas Un grupo de visionarios Nos dio una idea Y vencimos la indiferencia Cuando los colombianos nos unimos Es maravilloso Por eso trabajamos en grupo Para hacer tu vida mejor Somos grupo Epi Y nuestra empresa les desea un feliz 2012 Marcado de esperanzas, sueños y sonrisas Continuaremos trabajando por mantener y mejorar nuestro servicio Y así satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes Porque Cheque late Llegó la hora de despedirnos Pero no olviden que Cheque TV Regresará para llevarles a todos ustedes La información y la alegría de nuestros clientes Cheque Gracias por permitirnos entrar a sus hogares Y disfrutar estos 30 minutos Con la empresa que vela por el bienestar de todos Los invitamos cada semana para que nos acompañen Con la información que te hace latir Siente también con nosotros esta sensación de alegría Sintonizando Cheque TV Recuerda a esta misma hora y por este mismo canal O si lo prefieres desde nuestro portal en internet www.cheque.com.co Nos vemos en nuestra próxima emisión Y no olviden escucharnos los martes y viernes En Cheque al aire A las 5 y 30 de la tarde Por todelar Radio Manizales En la frecuencia 6.30 AM Para llevarles las historias que los hace latir Cheque al aire Llega Cheque al aire Un espacio que te acompañará en todo momento Desde ahora puedes llevar contigo Tu ciudad, tu región, tu gente Gente como tú que pone alma y corazón en cada reto Porque eres tú quien genera la energía que late Con fuerza en nuestra región Llega Cheque al aire El programa radial que te trae tus historias Y todo el ritmo palpitante de una empresa Que se preocupa por el progreso de la región Acompáñanos todos los martes y viernes A las 5 y 30 de la tarde En los 6.30 AM de todelar Recuerda Cheque al aire ¿Por qué late nuestro corazón? Late cuando gritas de emoción Late cuando vemos el desarrollo Late con tus grandes emociones Late cuando cumples tus sueños Porque latir es sentir Cheque al aire Gracias por ver el video.